Es decir, no arriemos banderas, al contrario, hay que levantar las banderas. Las banderas que tiene el enemigo, que son más o menos aceptables, nos las han robado, dándole una interpretación distinta. Bueno, levantemos las auténticas banderas cristianas y preparémonos para pelear, porque vamos a tener que pelear. Y acuérdense de la frase del Cardenal Bifi, el anticristo será pacifista, ecologista y ecumenista. Y está publicado ese libro de meditaciones que le dio el Cardenal Bifi a Benedicto XVI. Cuando íbamos a hablar de pacifismo, que empecemos a sospechar. Igual que de ecología. Igual que de comunismo. Porque lo decía Ratzinger hace más de 20 años a los presidentes de comisiones de fe y cultura de las conferencias episcopales de América reunidas en Guadalajara. Lo decía, sentarse a la mesa del diálogo no es poner nuestras creencias a la misma altura de las creencias de los demás.